¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es el primero, vamos a hacer una parte y luego lo vamos a continuar Este fin de semana voy a subir 3 vídeos para compensarlo por lo de la semana Y pues eso, ya que está una intro Vamos a subir para poder venir Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda la región Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a subir La muerte era su única salida de la locura Yo espero que se vaya a gustar este vídeo, ¿no? Y ya voy a seguir grabando los 19 suscriptores Cuando llegue a los 20 voy a hacer un vídeo especial Y esperando ese es el suscriptor más, bueno, ese es el especial, claro Vamos a empezar Para World 2 no voy a hacerlo Porque, no sé, se me hace un poco largo Y además quiero seguir más contenido del Princess Envita No creo que tenemos todo el World War 1 A menos que tenga muchas visitas, likes Y que se suscriban a este canal Liendo estos vídeos del World War Bueno, aquí estamos paliando estos... Esqueletos, digamos Oh, llegan más A ver si no perdemos rápido O nos matan Porque... 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 Estos vídeos... Tienen que ser de calidad Yo no puedo... Hacerlo hace mucho tiempo, tampoco Podemos ver qué pasa, ¿no? Eh, lo que pasa No, no, no... No, 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 no No puedo llegar por ahí O si le parece más A ver si los podemos matar a estos Me ponen en los comentarios por favor, que otro quieren retear a otro juego Si vas a ver Call of Duty y Kjosen, campaña de muchos jugadores cada uno No, no, no sé si me te juego de Call of Duty porque no soy mucho, como ya saben muchos Pero tal vez eso va uno de muchos jugadores Una que vas a tocar, vas a ponerle el cero, el círculo pues Aquí llegó otro, vas a matarlo Rapidito, ahora si vamos a abrir esto Bueno, ahora vamos a abrir este tesorito, creo que es vida Si, era vida Ahora a ver a donde vamos Si no, no sé la verdad No, pero la verdad no sé, ah bueno aquí La verdad nunca había bajado aquí Bueno aquí ya Ay no, me perdí Creo que aquí voy a pasar con el primero este ya A ver vamos a parar Y aquí creo que nos vamos a enfrentar a un dragón o algo así Recuerden que tengo un canal secundario de YouTube llamado GamerK25 Y vamos a subir Minecraft, Agario y Ander Simulator entre otros juegos de computadora y otros videojuegos Para que chiquen ahí, se suscriban al canal, denle like a mi primer video que no es nada Bueno aquí vamos a ir perdiendo contra este dragón o lo que sea que sea Pero ya nos vamos pegando, nos vamos pegando, nos vamos a escudarnos Vamos a ver, 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 a ver si podemos seguir con carachos Le voy a comentar también un canalito por ahí Se llama Kira Metal Un canal que sube pies vita Y ya sé que era el tonero para que se anima a subir más videos también, este vato El sube, no sube, no sube, sube muchas cosas, la verdad Muy buen youtuber ese, así que del troll, mi compadre Aquí no podemos ganarle a este dragón, digamos Vamos a ganarle, vamos a ganarle, vamos a ganarle Pero no, no, no Pero no, 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 no Pero no, 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 no La mitad de la vida, casi Pero el, el compadre, o sea que todo su canal era muy rápido No, 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 entonces No, 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 no Vámonos, vámonos Pum, 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 pum Vámonos Pues aquí le ganamos al dragón Y luego no vamos a pasar por aquí Pues estas tablitas Ay, no, 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 no Voy a tratar de regresar Lo damos, regresamos Ay, nos quedamos de nuevo, está muy difícil, eh Está complicado, además tengo que ver la cámara también Para ver si está grabando bien o no, creo que sí Ay, no, 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 no A ver que no vamos a caer, no, no, no No, 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 no Está muy difícil, la verdad Ay, casi llegamos, casi llegamos, casi llegamos Casi llegamos a otra tabla que la verdad ha sido más fácil Más... A ver, que ahora Bueno, aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien A salvos, a la cabina Vamos a llegar, vamos a ayudar Tiran, tiran Oh, no, llegamos A ver que estamos aquí, eh Supongo que por aquí, ¿no? Bueno, aquí ya llegamos Supongo que tengo que salvar a este, pero Casi quedando enojado Bueno, no quiere que lo sabemos Así que nos vamos a ir De ese malataje Ahora queremos un más poder, supongo Vamos a ir por acá Vamos a romper esto, supongo Ahí está, ha rompido Vamos a pasar Bueno, no firmo la puerta, vamos a atacar a otros No, 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 no Si es la guardia de precisión 2, solo que me ha actualizado la presión Zondita Con sus gráficos de precisión Zondita y otras presión Zondita y otras presión Zondita, si te sabes, ¿no? Pues aquí a ver si ganamos a estos musíelagos gigantes A ver, a ver si quiero entonces poder contar Vamos, vamos, dale Está difícil la cosa, eh Señoras Muchos musíelagos gigantes por lo que ven Pues que ya No, ya viene, ya viene Pero no lo puedo alcanzar por lo que ven Bueno, aquí estamos con un Lagarto, pero eso os vamos a dejar Hasta la próxima Ya se va a acabar este video Es lo que les ha gustado La primera parte de God of War Y esa es la segunda Le ponen en los comentarios si quieren más Si llega este video llega a 10 likes Por lo menos Haré la segunda parte de este juego Si quieren ver como acabó es el lagartija O lo que sea que haya sido Pues ponganle like a este video Chau, la siguiente Chau, la segunda parte de este video